Bienvenidos al comentario al día, hoy es un día importante para Tigres, muy importante, porque vamos a enfrentar a Juárez. Es un equipo Juárez que no anda bien, que no tiene buenos jugadores, un equipo que batalla mucho, ha batallado mucho desde que llegó a la primera división. Y en teoría, usted sabe que en los deportes nada está escrito, debemos de ganar. En teoría, esta noche, en teoría, ya en la frontera, en Juárez, a las 7 de la tarde, Talavera en contra de Nahuel. Talavera en contra de Nahuel, obviamente, Talavera es uno de los mejores arqueros en México y es el fichaje estrella de ellos. Y Nahuel Guzmán, pues, sin duda alguna, está dentro de los tres mejores arqueros del país. Ese es el duelo que tenemos el día de hoy. Además, lo de Salcedo en contra de Guiñá, que también va a estar buenísimo, porque Salcedo, pues, estuvo mucho tiempo aquí jugando con el equipo de Tigres. La alineación, la misma. Creo yo que se mereció este muchacho, Fulgencio, repetir. Repetir. Porque lo hizo muy bien, Fulgencio. Córdoba lo hizo muy bien el partido pasado. ¿Y qué le puedo decir de André Pierre Guiñac? La alineación es la misma con la que enfrentamos al Atlas el sábado pasado en la noche. Bueno, 7 de la tarde, RG La Deportiva transmite el partido. 6.90 de M, 92.9 de FM, no se lo pierda este martes ahí en Juárez. Pues, otra, rayados de Monterrey a mantener el liderato. Sí, señor, yes it is. Y es que vamos en contra de Puebla. Puebla es un equipo que juega bien el fútbol, que tiene buen medio campo. Es un equipo rápido, que su entrenador es un muy buen entrenador de fútbol. Están en la cuarta posición, si no mal recuerdo, en la tabla general. Pero fíjese que en las últimas seis ocasiones que han venido aquí al Gigante de Acero, no han podido ganar la franja. No ha podido ganar. Nos empata o les ganamos. Nos empatan o les ganamos. Esta noche, en teoría, debemos de ganar. Con la misma alineación que presentamos en el último partido, que es con Aguirre, Moreno, Montes, Estefan, Romo, Celso, Ponchito, que ha tenido una temporada extraordinaria, Maxi, Berterame y Funes. Creo yo que Tigres y Rayados hoy deben de ganar. Hoy deben de ganar los dos partidos que transmite Reggela Deportiva, 690 de AM, 690 de AM, 92.9 de FM, a las siete de la tarde en el estadio de los Rayados de Monterrey. Mucha suerte al Monterrey, mucha suerte a Tigres y mucha suerte a los Sultanes. Siete, todos a las siete. Hoy, siete treinta, contra los Viablos Rojos del México. Ahí en el estadio, Alfredo Harp, el UM, el partido lo transmite el 6-3 y la T, la poderosa en el béisbol, hoy el clásico hombre del béisbol mexicano. Y Fuerza Regia, ¿qué tenemos? Próximo domingo, raza, iniciamos la temporada aquí. Ya iniciamos la temporada de visita. El equipo varonil, ganamos uno y perdimos uno. Perdimos en tiempo extra. Aquí vamos a recibir a los Halcones de Jalapa. Próximo domingo, en punto de las cuatro de la tarde, para que compre sus boletos y vamos a llenar la fortaleza. Gracias, amigos. Continuamos con más Siguiente La Diario. Buen día.